Tienes que pensar en algo que probablemente a Nintendo jamás le ha pasado. Y es el hecho de que tiene mucha gente esperando el Switch 2. A diferencia de otros años. Todas las consolas de Nintendo eran muy esperadas, pero nunca como el Switch 2. El Switch 2 tiene las expectativas de la gente ahorita hasta su p*** de creer que va a bajar Jesús y se los va a dar en la mano, güey. Porque están esperando que sea una megaconsola, ¿verdad? Es lo mínimo que espero. Hey, ¿qué tal, gente? Muy buenos días, tardes, noches, depende de lo que estés viendo esto. Bienvenidos a Geek As Podcast, la sesión donde platicamos temas y noticias de interés sobre la industria de los videojuegos. En esta ocasión me encuentro con todos mis compañeros. Aquí están Fercho, Aleke y Kevin. Ahora sí vinieron. Estamos muy contentos porque ahora estamos los cuatro. El día de hoy vamos a platicar de un tema que hemos hablado mucho. Ya lo hemos hablado bastante. Nos tardamos un poquito. La verdad ya toca hablar otra vez el día de hoy. Ya tenemos rato, pero vamos a hablar otra vez del Switch 2. Del Switch. Switch y 2. Porque ya hace falta volver a hablar, regresar a Rumorlandia. El puro... A Purumito. A la Purumito de caras. Sí, sí, porque de hecho ya toca, ya murió lamentablemente el E3, pero ya estas fechas eran como a suponer, especular. Todos estos podcasts, todos estos podcasts de... Era eso, era eso. Era abril, mayo. Era de... Era pura chaqueta mental, hermano. Sí, y liqueos. Supuestos liqueos y mamás. Kiriela. Walmart. Walmart. Walmart, exactamente. Walmart liqueos. De hecho, Xbox por ahí ya anunció su show, que ya anunció que en junio va a tener su live. Ya están anunciando los lives de junio. Sustitución del E3. Del E3, ¿no? Entonces... El E3 que no es E3. Este... Pues hay mucho rumor de que pues Nintendo ahora sí. Ahora sí, después de un chingo de años, porque yo recuerdo que... Estamos en la pandemia, estábamos... Estaba Jenny, güey. Todavía estábamos hablando, güey, del Switch 2, güey. Hace un chingo, güey. Sí. Entonces, ahora sí, este... Todo pinta que podría anunciarse ya este junio. Porque según todo apunta que va a lanzarse a principios del próximo año. Entonces, debería estarse anunciando pronto. Ay, güey. Debería estarse anunciando pronto. Y pues salieron ahí varios rumores otra vez. Unos muy parecidos que otros. Vamos a discutirlos un poco el día de hoy. Pero para hacer un poquito más interesante la dinámica. Fuera de hablar a lo mejor de los rumores. Que a lo mejor lo hablamos un poquito al principio. Que lo vamos a abordar rápido. Este... Vamos a hablar un poquito de las funciones que nos gustaría que tuviera el Switch 2, ¿no? O sea, en particular... O sea, cada quien diría alguna o cosas que les gustaría que el Switch 2 tuviera este... De ahora en adelante, ¿no? O que no tuviera también. Estaría chido. O que no tuviera. Ah, porque a Alex le tiran mucho hate. Cuando dice que no quiere que tenga... Que no tenga, güey. Sí, güey. Que no quiere que tenga. Tiene razón el hate. Cosas que no te gustaría que tuviera. Tiene razón el hate. Sí. No, esa vez, digo... Ese TikTok estaba hecho a propósito así para que funcionara. Y funcionó, de hecho. Sí, estaba un poquito fuera sacado de contexto. Sí, colegio de indios. Y al editor le encanta... Le encanta fonar personas. Le encanta sacar de contexto a las personas. Ese es de los TikToks que más hate han tirado. ¿Pero de cuál? Es que hay un vergo, güey. No, no. El que yo digo es el que tú mencionas que no quieres que sea portátil. Ah, pero eso no está sacado de contexto. Totalmente. Debería ser así. No, pero, o sea, lo que pasa es que estábamos hablando de nuestros gustos. Últimamente la gente ve algo en TikTok con gente con un micrófono enfrente y piensa que está hablando Dios, güey, o qué pedo. Y estamos hablando realmente de lo que le gusta. Y él hablaba de que no le gustaba. Y ya, güey, por eso la gente lo quería matar, güey. Los querían hinchar. Está bien. Pero sí recuerdo que también había gente que quería que no fuera así portátil. Poquitos. La verdad, bien poquita, güey. Bien poquita, güey. Pues si puedes volver a ir a ver ese TikTok, casi nadie, güey. Todavía llegan, güey. Sí, todavía llega gente que tiran. Sí, todavía llega gente. Últimamente, si hablamos otra vez de lo que queremos, espero que el editor no vuelva a ser lo mismo. No, ojalá que sí, güey. Ojalá que sí. El editor. El editor. El editor. No, no. Ahora es este vato. No, en los clips yo ahora. Es igual de cabrón que tú. Él saca más de contexto. Todavía más. De hecho, creo que ese TikTok lo hiciste tú, güey. Sí, sí, lo hice yo ese. Me tiene toda la mano. Ciertamente, si hablamos de lo que yo quiero, si yo me pudiera, a lo mejor, vamos a darle un poquito más de contexto. Si yo pudiera ahorrarme unos cuantos pesos por tener una versión de ese Switch de sobremesa nada más, yo preferiría eso, por ejemplo. Ok. Que tiene como un poquito más de sentido. Te evitas la pantalla, te evitas a lo mejor la batería. Definitivamente debería bajar el costo. ¿Por qué volvemos a lo mismo? Yo no soy una persona que gusta de sacar su Switch y Andy traerlo por ahí. No, se cayó. Se suicidó, güey. Güey, ¿qué pasó? No le gustó tu comentario. No le gustó. No quería escuchar tus mamadas, güey. Va a ser Team Nintendo. Es que es porque está arriba de esa cosa. Es que se está abriendo, güey. Sí, está abriendo. Como que se quiso abrir un poquito. Últimamente, pues sí, para mí no es como obligatorio. Igual está chido de repente llevártelo al baño. Una que otra vez, ¿verdad? Sí. Pero... Ya estamos aprendiendo cómo jugarlo con una mano. Sí, ya. Ya está. También está para imprimir para Switch, lo he visto. Pero para el Switch portátil. Ah, bueno. O sea, imagínate todo. Está difícil, pero... Pero debe haber uno. Sí, debe haber uno. Te aseguro que... Es que el pedo es que no saliera el Stellar Blade para el Switch. Si estuviera, güey, ya estuviera ese pedo. Hay más opciones. De hecho, hay muchas opciones muy cochinas en el Switch. De hecho, creo que hay más opciones. Sí, hay más cochinas. Sí, hay más cochinas. Puro gentai. Ojalá vendan algo, pero para que no se te duerman las piernas, güey. Porque te llevas el Switch y está chido, pero te levantas y te caes, güey. Oiga, no. Antes de hablar de las cosas que nos gustaría o no nos gustaría, pues hablar un poquito de los rumores que llegaron, que son parecidos. Uno de ellos, pues ahí se filtró nuevamente. Nada de esto es oficial. Pero nuevamente se mencionó que el Switch va a tener una pantalla 1080p, pero a la hora de poner en el dock, va a llegar las soluciones 4K nuevamente. Este rumor lo hemos visto mucho. Es interesante que se ha repetido mucho. Es una gran probabilidad. Yo creo que ya es un 60, 80% de que esto sí puede pasar, que llega a 4K gracias a la tecnología esta de NVIDIA, que es el DLSS, creo que se llama, que es un escalado. Este escalado no es real. Bueno, sí es real, pero no es real. O sea, no es nativo. No es nativo. No es 4K nativo. Para lo que no sepa, cuando refieres que es escalado, es que una inteligencia... Una inteligencia artificial, que ahorita está muy de moda ese término, que ahorita ya están muy avanzadas, que probablemente ya está muy avanzada esta tecnología de NVIDIA, que fue hace muchos años y ahorita ya debe estar... Debe estar más pulida. ...mucha más pulida, debe hacerse mejor. Es una inteligencia artificial que escala un... Incluso más abajo, para que pueda mejor. O sea, de 720 lo subo a 4K. Es lo más probable que lo haga así, para que corran más fluir los juegos. Entonces, de 720 lo va a escalar a 4K. Entonces, los juegos originales... Nativamente están corriendo 720, entonces el Switch anda bien tranquilo. Pero el video te lo manda escalado a 4K. ¿Eso quiere decir que el dock tendría cerebro ahora sí? ¿O va a ser el lasteco? Se me hace que sí. O sea, tiene que tener para escalarlo. ¿Cómo te explicas esa función? Pues puede ser en el mismo Switch. O sea, puede ser ahí o puede estar en el mismo Switch de escalada. Sí, podría ser también. No, exactamente en el dock. Interesante. ¿Quién sabe si es en el dock? ¿Quién sabe si podrías poner tu Switch original ahí o no? Podría... Está bien difícil. Esa es otra cosa que vamos a hablar un poquito de retrocompatibilidad. Estaría interesante. Pero bueno, esa es una de las cosas que han salido respecto al Switch 2. Que ya es un rumor ya más... Ya lo hemos hablado varias veces. Pero hay uno nuevo. Uno nuevo en particular que sí... Te hace mucho ruido. Nos llamó mucho la atención y me hizo mucho ruido porque... Yo dije, chinga, ¿pero cómo tendría que ser...? Bueno, no sé. Para no espulearlos. Resulta que hubo ahí una especie de patente mención. Otra vez se filtró algo. Que mencionan que los nuevos Joy-Cons, al parecer ya no van a tener un riel. O sea, ya no vas a poder insertar así de un lado, pasa por el riel y haga el click, ¿no? El clásico click del Switch, ¿no? Ya no va a existir eso. Entonces dicen que va a funcionar por medio de magnetismo. ¡Guau! ¡Futuro! ¡Guau! Eso no. Jadiro, a mí me saca... El Iván se descubrió así un verbo. Al parecer Nintendo no sabía. Entonces pues te hace rumbo de que va a ser por medio de magnetismo. Lo cual está interesante. No sabemos cómo funcionar, pero también hay gente preocupada porque si hacen eso, eso quiere decir que todos tus Joy-Cons que ya tenías, pues ya pasaron a mamar. Pero es lo que queremos. Queremos irse a mamar esas porquerías. Al chile sí, güey. Al chile sí. Dice ahí que sí va a ser posible conectar al Joy-Con a distancia, ¿no? Como inalámbrico. Pero no lo vas a poder poner en el Switch, ¿no? Como tal. Por falta de riel. Por falta de riel. Yo creo que sí va a tener riel, güey. ¿Tú crees? Lo que pasa es que como le quitas el elemento... O sea, es un elemento... Es que a ti te canta el riel, güey. Es que... Mira, no lo voy a negar, güey. Hablando de Switch, te podría decir que ciertamente lo que más me gusta es el riel, güey. Sí, es muy satisfactorio, güey. Es muy satisfactorio, sí. Se siente rico, güey. Oye, cuando... Es parte de la propaganda, o sea, el ruidito. Sí, sí, sí. Creo yo que el rielito no creo que se lo quiten. Yo creo que va a estar imantado. Sin embargo, no va a haber nada que lo pesque. Creo yo, güey, en mi vida. Porque por más poderoso que sea ese imán... Sí, se te va a caer, güey. Ahorita que justo decías que el imán se descubrió hace muchos años, si bien de unos años para acá, desde que se empezó a utilizar el neodimio, güey, ha cambiado mucho la industria en tamaño de bocinas, en todo tipo de imanes, güey. ¿Qué es el neodimio, güey? Muy basado. Suena muy increíble, sí, güey. Pero no, es neodimio. Neodimio. Sí, es otro material que es muchísimo más ligero, a diferencia de lo que se utilizaba antes para hacer los imanes. Ok. Y es muchísimo más potente, güey. Por eso las bocinas cada vez son más pequeñitas y suenan muchísimo más recientes. O sea, es un imán, güey. Es un imán, pero ese elemento, ese material, sí, como tal, tiene poco utilizándose. Tal vez son unos 10 años de uso comercial aproximadamente. Lo sacaron de Wakando, que es algo divertido. Sí. Adamantium. Adamantium. Es que suena bien loco. Está chido. Son muchísimas más potentes. Entonces, probablemente, de hecho, casi estoy seguro que van a utilizar neodimio esas mamadas, porque tienen que estar muy macizos, güey. Pues sí, güey. Si no, puse una sentada a cagar donde la... Eso es lo que a mí me preocupa. Cuando dije imantados, pues hay imanes muy fuertes, pero aún así, o sea, movéndolo así, se va a soltar el pinche switch, güey. Lo que pueden hacer a lo mejor es un electromagneto también, güey. Que le tengas que picar algo para sacarlo, güey. ¿Puede desactiveros? ¿Por qué? Que se desactive. Porque sí debe estar bien macizo para que no se caiga. No, y ahí está bien fácil. Te van a vender un riel imantado para que le peguen. O un case. O sea, con un case lo solucionan. No es un case que cubra toda la idea. Pues sí, pero no viene así, no viene así. No es la idea. Pues es muy interesante esa patente, esa información. ¿Quién sabe? Hay muchas informaciones que salen que al final eran de ideas y al final no salieron. No sabemos si es real. Este, hemos visto patentes de PlayStation y Nintendo, güey. El hecho de que tenga imanes. O sea, ya había. Sería por inducción a la carga. O sea, sería carga inalámbrica. Pero, o sea, aquí viene la chaqueta si se lo aviso al público, para que sepan. La utilidad, güey. Porque técnicamente no solo podrías utilizarlo, por ejemplo, para pegarle otro control. Podrías utilizarlo para pegarle otra pantalla. Y puedes pegarle al refri, güey, también. Pues sí, de hecho, sí se puede. Puedes hacer un control de lo que sea, una cuchara. Una cuchara, güey. No, güey. Igual hacerlo a la ultramano, güey. Ya sea. Creo que podrías encontrarle una utilidad de pegar dos switch. O sea, sí podrías pegar dos switch. Sí son, sí. Así... No, muy juguete dos milero, güey. ¿Eh? Muy juguete dos milero. Así es Nintendo, güey. Que no sorprende que una mamá de esas. También locos, güey. De hecho, yo quería hablar de eso porque... O otra cosa, güey. Tan simple como, por ejemplo, el control. Va a haber tres juegos que van a poder interactuar con eso y ya. O que le puedas pegar el control a cualquier parte, por ejemplo, en lugar de pegarlo por un lado, pegarlo por abajo, güey. Y que la consola quede de otra manera, más ergonómica. Ok. O... Digo, el hecho de que sean imanes te da esa posibilidad. Sí. Y es que, bueno, generalmente Nintendo hace algo diferente a los demás en cada consola, güey. Lo viene haciendo desde el Wii. O sea, entonces sí siento que todavía nos falta saber qué van a hacer para esta consola. Que sea algo diferente. Sí, el gimmick. Entonces, a lo mejor sí puede ser algo por el estilo. A lo mejor también otro tipo de controles que le puedas pegar y así. No sé, güey. Pero sí hace falta todavía saber cuál va a ser el gimmick de esta creación. Porque también no creo que sea nada más el Switch mejorado. Sí. ¿Quién sabe? Pero no creo. Yo también creo que va a tener algo extra. Sí, le falta algo. Una cosa, volvamos un poquito, también otra vez volviendo a las chaquetas mentales. Este, ahorita que hablábamos de lo que nosotros quisiéramos, justo tener un dock con cerebro nos abre la posibilidad de tener en la consola una pantalla y en el televisor otra pantalla. Cosa que es algo que yo sí extraño del Wii U. Y que nunca se le ha sacado provecho, güey. Porque yo le paso desapercibido completamente a nadie. Y es increíble, güey. Fíjate que eso estaría bien. Sí. Y cosa que de hecho el Switch ya podría ser, güey. De alguna manera ya hay mucho. O sea, como el PlayStation, la mamada esta. El Portal. Sí, el Portal. Que estás... Es como streaming. Streamingando, sí. La otra vez lo jugaste, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal está, güey? Está muy bonito. Está padre, pero sí... ¿Qué tanto de retraso trae? Dilo, dilo. Sí. No, sí. Sí trae mucho input lag. No trae mucho. Pero sí lo nota. Sí. O sea, yo recomiendo... De hecho, mi amigo que lo tenía me dice... Él lo juega para RPGs. RPGs está bien a gusto. RPGs, juegos de estrategia, no hay pedo. Pero no lo recomiendo para un juego de acción. O sea, Stellar Blade no lo vas a poder... No, no, no. Warzone en línea ahí te carga la ver... No sirve para nada, güey. Y también la calidad de video streaming tampoco se nota luego. Tampoco. Sí. Ah, se baja, güey. Sí, se baja. O sea, pues es streaming, o sea, si no... Es por internet, ¿verdad? Sí, es por internet. Pero es 5G. Punto pa'l internet. Pues no sé. Seguramente sí es 5G, pero aún así... Qué raro, güey, porque... No, pues... Ya no voy a hablar mal de PlayStation, yo. Mis amigos de PlayStation, mándennos algo, lo que sea. Ya se puso vivo ahí un japonés ahí. Te arde la lengua, te arde la lengua ahorita por aventar un títete, güey. No. Saludos a PlayStation, ojalá que nos manden a... Saludos a nuestros amigos. Sí, güey. Está muy chido su producto. Me mamó. Increíble. Me mama que se retrase todo. Yo sé. La mala calidad. Ay, güey. No. Bueno, calidad sí está muy bonito. O sea, está bien, bien fácil. La construcción está muy chida, güey. Pero ¿cuánto cuesta? Como 8000 bolas, ¿no? Si está... No, no está. 4000 por ahí. Como 4000 y cacho. Pero sí, o sea, la verdad... Justificado. Ya lo hablamos por input lag. No, es para un nicho en particular, la verdad. O sea, yo creo que lo hablamos una vez. La verdad es que no creo que sea útil. Es que, por ejemplo, a mí me serviría un chingo, güey. Sí, sí, exactamente. Está mucho más fácil jugar ahí, güey. Sí, funcionar. Sí, sí, sí. A ti te sirve. Chingado, sí. Sí funciona, güey. Sí, no, no. Otópicamente es... No, sí se ve bien, güey. Sí se ve bien. Se jala bien. Tendría que ser un juego. Es para un nicho muy pequeño, realmente, güey. Es para el nicho que le gusta comprar cosas porque se parecen al Switch nada más, güey. Sí, güey. Nada. Saludos a Play. Saludos. Este... Bueno, pues, esos son los rumores que salieron. Este... Yo creo que a partir de aquí, pues, hablamos un poquito, como les comentábamos, que vamos a hablar un poquito de... Este... Funciones que nos gustaría que tuvieran este nuevo dispositivo, este... O funciones que no nos gustaría que estuvieran ahí. Este... Yo quiero comenzar. Voy a abrir. A ver. Este... Hay una función que a mí me encantó. ¿De qué va? ¿Cómo va a abrir? Me encantó. Adoré y disfruté mucho de 3DS. Y yo sé que estoy soñando mucho, pero me encantaría que volviera al Street Pass, güey. Ah, sí. Ok. El Street Pass, güey, este... Va un poco en contra del que vaya a decir el día de hoy que no quiere que sea portátil. Pero, este... Si es portátil, güey, creo que el Street Pass le agregaba algo bien bonito al 3DS, güey. Era algo muy bonito. O sea, es como que te lo llevabas. Es un poquito más difícil de transportar definitivamente el Switch que el DS. El 3DS, pues, lo guardabas en la bolsa así de las nalgas, lo ponías y ya. Te ibas, ¿no? Te acabo. Te sentabas y se quebraba la chingada. Sí, pero el Switch, pues, sí, se agüevo en una mochila, güey. Una mochilita, güey, o algo. Te vas a ver muy pendejo, güey. Te vas a decir la bolsa. La bolsa, ¿no? Mira, este vato trae bolso, güey. Ah, bueno. Bueno, en bolso, hombre. En bolso. Yo considero que no se ve pendejo, güey. No, no, no. En bolso está bien. O sea, me refiero a la bolsa y el pantalón. Ah, ok, ok. Se ve muy pendejo. Se ve... No se ve tan maronil, pero... Entonces, sí, me encantaría, güey, porque siento que era una función muy bonita el hecho de toparte a otra gente, güey. Ah, no mames, ahora pasé por un lugar y ya ves dónde fue, quién fue. Y los que iban a los eventos de Nintendo, güey, que se encontraban a Miyamoto. Qué bonito. Estaba bien chida esa función, güey. Yo me acuerdo haberme llevado el mío cuando fue el de La Sinfonía de la Diosa, güey. Ah, sí, yo. Y creo que fue de las veces más chidas, güey. Sí, güey, fue un... Nada, pues en las combes. En las combes, sí. Nada más podías acumular como 10, ¿no? 10 y luego tenías que... Sí, lo tenías que... Lo chabas, sí, sí. En las combes siempre volvías así con... Sí, para el que no sepa exactamente qué función estábamos hablando, era una función del 3DS en la que tú te ponías el 3DS en Sleep Mode. Y como que siempre, quién sabe qué, pues no gustaba mucho la batería. Tenía un interruptor al lado. Pero pues siempre estaba como activada una especie de Wi-Fi o... Sí, era Wi-Fi o Bluetooth, no sé. No sé qué tecnología estaban usando, pero si detectaba tu 3DS, se mandaban como... Se encabezaban información automáticamente o que estuvieran cerrados. Y ya cuando llegabas a tu casa o abrías tu 3DS, para empezar, había un LED verde, ¿no? Que parpegaba y que... Ah, no mames, me topé a alguien, güey. Me topé a un pendejo. Me topé a un vato que está igual de... ¿Envergado que yo? ¿Envergado? ¿Un envergado igual que yo? No se puede salir de la casa sin el pinche aparato. Un envergado igual que yo, güey. Este, lo abres y... Ah, no mames, y veías el Meet y se regalaban unas rompecabezas, ¿no? Sí, ibas coleccionando los... Y coleccionando. O sea, estaba muy chido, güey. Y además de las monedas, güey. Las monedas que interactuaban con muchos juegos. Ahí está. Ándale, esas monedas. Estaba bien chido. A veces, no en todos los juegos, pero pueden interactuar. Está increíble. Porque si es cierto, esas monedas eran monedas para todos los juegos. Todos los juegos podían ser... No todos tenían esa opción de Street Pass. Sí. Pero muchos sí las tenían. Animal Crossing. Animal Crossing. Era el que más les sacaba provecho. Sí, las moneditas, ¿no? No, era una función increíble. Creo que lo hacían muy... Y aparte, había varios... Había juegos donde podías utilizar a la gente que te topas en Street Pass. ¿Te acuerdas? Sí. El Mi Aventure. Ah, sí. Que era un RPG que podías utilizar a la gente que te topabas. Porque te los iban matando en el este. Y entonces, igual podías avanzar más, podías avanzar más, podías avanzar más. Está muy chido. Está bueno ese. Es una excelente función. Me encanta. Me encantaría que volviera. Siento que es algo muy social, muy bonito. No es así igual que una red social. Pero estaba bonito. Pero de alguna manera más sacarlo. Sí, estaba muy bonito. A mí me encantaba y me encantaría que volviera esa función. Bueno, gran función. Ojalá que volviera. Creo que es algo... O sea, se niega, güey. A mí también me gustó mucho esa opción, pero creo que es algo que se podría arreglar con una aplicación. ¿Una aplicación? Pero le quitas lo directo. Ah, sí, sí, sí. Ah, claro. De hecho, yo cuando lo vi, güey, te juro, güey, esto hay que hacer una app, güey. Luego lo pensé, güey. Yo lo que te voy a decir me gustaba más. Me gustaba mi tomo, güey. Ándale. ¿Gustaste mi tomo a tu güey? Sí, sí, sí. Estaba chido. Yo creo que eran los únicos pendejos que le metió dinero, güey. Bueno, sí. Bueno, eso sí. El mi tomo. Yo creo que me gustaría más que tuviera más... Que bueno, esas son las cosas que yo iba a decir. Me gustaría que tuviera más conectividad con tu teléfono. ¿Ok? Sí. Que tuviera más opciones porque la aplicación de Nintendo está... Pues bien normalía. Abandonadísima, güey. Abandonadísima, güey. Yo creo que es momento de... O si le van a echar huevos o si no, hagamos como que nunca pasó, güey. Porque la aplicación de Nintendo es un asco, güey. Deficiente de verdad. Es un asco, güey, güey. Aquí está cosas que queremos que le agreguen. Por favor, agreguenle. Métele huevos a la aplicación y que tenga muy buenas funciones, güey. No, olvídate la verga de la app, güey. Mete el puto chat de voz en el pin. Sí, en el juego, güey. O si no eres capaz de darle soporte, hazle como Xbox y dale entrada a Discord. Exactamente. No, eso sí es otra cosa que a lo mejor nos adelantamos, pero creo que sí necesita un mejor servicio en línea, en general. O sea... Necesita estandarizar su forma de conectividad. Para empezar que ya deje sus mamadas de que pinche código amigo, güey. Ya estuvo bueno, güey. Es el único cabrón, güey. Ya se enojó. Son los únicos que sigue siendo... Da una hueva agregar gente en el Switch, güey. Sí, te da hueva. Y tienen, desde que empezó el online, tienen los pinches códigos, güey. Ocupen ya, güey. El nombre de usuario y se acabó. Se acabó. Ya, ya estuvo bueno. Parece que estás pasando tu tarjeta para que te depositen, güey. Ahí te va a comer. Pinche código, güey. No, bien grandote la chingada. Sí, está súper incómodo agregar amigos en Switch. Incomodísimo. Este, lo fueron arreglando un poquito porque graban como funciona. El Facebook. Conéctalo con Facebook. Sí. Eh, bueno, pero no. No, no. Ya, ya estuvo bueno. Creo que hace falta un mejor arquitectura del online. O sea, en el que veas al amigo jugando, que está jugando, que le puedes mandar un mensaje, no le puedes mandar un mensaje. Ay, güey. Hacer un canal de chat. Un canal de chat. O sea, un grupo con amigos. Le falta mucho, mucho en lo online, este, para hacerlo todavía más, más padre en la convivencia. Y cada vez tienen menos excusa, güey. Sí. Porque si ya va a tener más potencia la que... Sí, de por sí, güey. Un celular Android. Sí. Con la potencia que tiene el Switch, ya puede hacerlo. Sí. O sea, déjate de momados. Realmente se suben mucho al, bueno, te voy a regalar tantos juegos por pagar tu servicio online. Y ya como que dicen a la verga el resto, ¿no? Pero ciertamente sí es muy deficiente el online, güey. Creo que todos conocemos el, como lo digo, conocemos el estándar de lo que es una conectividad en una consola. Sí. Creo que ya lo tenemos en dos ejemplos muy buenos que creo que lo mejor es Xbox. Xbox es el de los más chidos. Pero no conozco mucho Play, no lo uso mucho, la verdad. Sí parecen. Pero sí, Xbox está un poquito más chido. Pero no más. Está mejor estructurado. Creo que todos conocemos cómo funciona la conectividad a la hora de jugar. Y tus amigos, o sea, está muy chido. Incluso ya las dos plataformas ya te dejan de que transmitir lo que estás jugando con tu compa, güey. O sea, esa clase de cosas, digo, estoy pidiéndole mucho, la verdad a Nintendo, que me encantaría pasar algo. Tal vez eso está muy lejos. Está muy lejos. Pero esa clase de cosas ya está muy avanzado. Ellos ya están pasos y pasos adelante a referencia de Nintendo, que está muy atrasado en ese aspecto. Hace un poquito agregué a mi novio con tu Switch y dije, es que no voy a copiar el pinche número. Debe haber alguna otra puta opción. Y si tiene otra, güey, que tienes que estar cerquita. Ah, sí, cerquita con Switch. Y tienes que seleccionar, ahí te ponen tres figuras. Qué pendejo, soy un pendejo. ¿Tú eres el remitente o no? Sí, tienes que tener ahí tres figuras y en otro Switch seleccione la misma figura que tú. Y lo hace tan adombero y lo hagas. Es una hueva, güey. Es que fíjate que en específico en el Switch sí le quitaron muchas cosas de eso. Por ejemplo, en el Wii U estaba todo lo de la plataforma de... ¿Cómo se llamaba? La Miiverse. La Miiverse. Eso es lo que creo que mencionar. Y todo eso se fue a la verga y estaba chido, güey. Estaba chido, güey. Miiverse estaba bien chido, güey. Entonces muchas funciones de... ¿Qué es Miiverse? Miiverse en Wii U y que lo pusieron en 3Ds también. Como el Facebook. Que era una red social de Nintendo. Estaba muy interesante, güey, subían dibujos, güey. Creo que se puede trabajar mejor esa función. O sea, si la agregan otra vez, pero que puedas publicar tus screenshots de los juegos. Porque creo que no se podía. Eran puros dibujos. No recuerdo si puedes subir en screenshots. Creo que no, porque no puedes tomar screenshots en el Wii U. No, sí. Eran dibujitos. Eran puros dibujos. Eran las obras de arte. Pero sí, estaban bien chidos los dibujos. Pero estaría chido que tú puedas tomar un screenshot del juego que estás jugando. Publicas y en un comentario recibes comentarios de tus compas o algo. Es una red social. Sí, y es algo relativamente fácil de hacer, güey. Pues ya lo tenían. Pero creo que ese a lo mejor no le dieron seguimiento porque el Wii U no vendió, ¿verdad? Pero siento que eso si lo hubieran implementado en el Switch, si hubiera estado pinche. Si lo hubiera usado más la gente, güey. Porque todos tienen pinche Switch. Sí, todos tienen el Switch, güey. Güey, hasta en el Wii podías mandar mensajes. Sí. Se regresaron, gacho. Se regresaron muchas cosas. No sé por qué. Las aplicaciones también casi nos sacaron. Güey, nada más nos sacaron en YouTube. Era la mamá. De repente en la madrugada te levantabas y se veía el cuarto azul. Sí, güey. La verga que está pasando. La verga. La verga. ¿Qué es ese pedo? Sí. Era un mensajillo, ¿no? Sí. Me acuerdo mucho que, o sea, fue como acostumbrarte, güey, a eso que de repente prendía, güey. Muy bonito y muy simpático el pinche. El Wii. El Wii. Sí. Sí, le quitaron muchas cosas de esas y quién sabe. Yo creo que sí tienen que regresar. El Homebrew Channel, güey. Está bien, güey. Ah, ¿no es cierto? Si algo voy a extrañar es el Homebrew Channel, güey. ¿No vieron al vato? Se fue la verga. ¿No vieron al vato? ¿Por qué lo quitaron, güey? Sí, güey. Está bien, güey. Yo me acuerdo que una vez de repente, nada más ya no estaba, güey, que lo hice el Wii y se... Bien raro, güey. Nunca entendí por qué, güey. No, güey. ¿No vieron al vato que fue a un evento de Nintendo y traía una gorra de Homebrew Channel? No, mami. ¡Guau, güey, increíble, güey. ¡Métanlo, güey! ¿Alguna otra función, chicos, que les gustaría decir? Coméntalo. Más chaquetas, más chaquetas. Aquí vienen. Es permitido. Más chaquetas está bien. Desde el niño. Ok. Entre más chaquetas, mejor. Ahí te va. Imagínate esto. Imagínate que ese magneto, esos magnetos que tienen los controles, ¿sí? En lugar de tener que tener tu pantallota acá, agarras una pantallita más pequeñita y... O sea, que se venda por separado o a lo mejor que venga ahí y que se la puedas pegar y tienes una consola todavía más portátil con otras funciones. No es una chaqueta. Es una chaqueta. Es que el hecho de que sea... Insisto, sigo pensando en todas las... Güey, muchas veces... Sí, pero la consola es la pantalla, no es la pantalla nada más. Más de una vez me han dicho, no, mames, está bien pendejo eso que hiciste y le atiné, güey. Tengo seis años haciendo este pedo, güey. Más de una vez le he atinado, güey. Más de una vez. Y puede pasar, güey. Puede pasar. Siento que de alguna manera esos controles van a tener... Si es que sí tienen el imán de esa manera, van a servir para un montón de cosas, güey. No nada más para ponérselos al pinche switch. Estoy 100% seguro. Guarden este pinche clip, güey. Y nos vemos en tres años, güey. Pero esta vez diciendo que... ¿Dónde está? ¿Quién está corriendo entonces? ¿Los controles? No, no, no. Otra pantallita, güey. Otro switch más pequeñito, güey. Que tenga otra función. Es que yo insisto que siento que debe de tener... Le van a apostar, güey. Casi... Es que verga, güey. Le voy a atinar, güey. Vas a ver, güey. Vas a ver. Ya me han pasado muchas veces, Kevin. Este... Que estoy 100% seguro que va a pasar, güey. Que vas a tener dos pantallas en uso. Estoy muy seguro. Siento que es lo que sigue. No sé. De hecho, salió también una patente hace poquito, ¿no? De dos pantallas, algo así. Ya no supe qué anda con esa, pero sí... Sí, se mostró. Y dijeron algo de eso. De alguna manera van a meterle dos pantallas, güey. 100% seguro. Pues eso estaría... Estaría bien. O una pantalla así, controlesca en el control. Controlesca, chinga. Como... Digo, no. Me fui muy atrás. Me fui muy atrás en la... Como Dreamcast. Te llamaste, sí te fuiste muy atrás. Pero... Pues... Esa es una pantalla controlesca. Una pantalla controlesca. Un control pantallezco. Es un término real. La Real Academia Española lo tiene... Pues prácticamente el switch es eso, güey. A lo mejor sería lo que dice Fercho. Que el dock también tuviera algo y que pudieras tener tu switch acá y allá en el dock otra cosa, otra pantalla, güey. Eso estaba muy chido, la verdad. La idea del Wii U estaba muy verga y pues se murió. Sí, pasó desapercibido, es lo que te digo. Todas las posibilidades pasaron desapercibidas. Y creo que sí se puede utilizar. Siempre es muy útil, güey. O sea, tener los menús aquí, güey. Estar poniendo... Se extraña mucho. Estuvo bien chido, güey. Se extraña mucho. Yo cuando jugué... ¿Qué es, güey? ¿Qué es, güey? ¿Puta, güey? ¿Me jizan? Con Touch, güey. Sí, nada más lo ponían los... Cambiaban los irons con Touch. El mapita, güey. Todo bien a gusto, güey. Sí. Imagínate un pinche Fire Emblem, güey. Sí. Utilizando dos pantallas al mismo. Vete a la verdad. ¡Hagan eso, güey! ¡Háganme caso, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! No me va a ver, güey. Está muy chido. Está muy chido. Sí. Yo creo que puede ser. Siento que... Porque ya en la tele y aquí, a lo mejor sí se puede. Pero siento que... Bueno, el... No, pues me imagino que habría juegos como el Wii U específicos que lo utilizarían porque... Sí, sí, sí. Claro, hay cosas que no. Con la que creo que es lo que todos queremos, la retrocompatibilidad, pues no habría... Habría pedo, güey. Habría tanto pedo. Habría pedo porque los de Switch no están preparados y pues a lo mejor no se vería nada. Pues no se vería nada, se vería negro. Es lo único. Sí, se vería negro, es lo único. Sí, yo creo que la retrocompatibilidad es de huevo. O sea, es imposible que no pase. Aún está en duda lo que discutimos la vez pasada de que si va a ser juegos exclusivos de ahí nada más. ¿Cómo vas a meter 4K en esa madrecita? Switch amamaron. Porque es escalado, ¿cómo vas a decir? Pues nada más por eso. Sí. Es fake, güey. Es muy simple. No es 4K, güey. No es 4K real, güey. No es 4K real. O sea, muy bien también. Sí, va a dar un gatazo. Exactamente, porque ¿cuánta gente hay con sus pinches pantallas 16K ahí ahorita, güey? Que no sé si se ve de la verga, la verdad. El Switch. Sí, sí. Se ve mejor que ahorita, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en el Switch, pues sí se nota. Sí se nota la diferencia, obviamente, de un play de un Switch. En la pantalla grandota, pues sí notas, obviamente, que es una resolución menor. Entonces, ese escalado, pues le va a ayudar un poquito, que se ve un poquito más nítido de las cosas, ¿no? No va a ser súper nítido, pero se va a ver mucho más agradable, ¿no? Se va a agradecer, ¿no? Para la gente que tenga pantallas más grandes, pues se va a agradecer que tenga esa resolución. Así es. ¿Otra función que les gustaría o no les gustaría? Otra chaquetota que traigo yo también. Me gustaría mucho, hablando más o menos de lo que decías de lo de la pantalla más chiquita, sí me gustaría que fuera un poquito más portátil, de alguna manera. Ya dijeron que a lo mejor la pantalla va a ser más grande, ya casi está confirmado que va a ser como unas dos o tres pulgadas más grandes. Pero imagínense, chaquetota también, ya hay celulares que se han... Sí, así es, entonces estaría con gana. Sí, pasa eso, sí. A mí me encantaría, pero nos va a cargar la verga con el precio. Siento que lo pueden hacer de alguna manera. No sé cómo, güey. Yo sí, sí, sí. Me había pensado un Fold, güey. Un Fold, porque estaría bien chido que pusieran más opciones como las del Street Pass y ese tipo de cosas, pero como estábamos diciendo, está muy difícil llevar a esa pinche consola para afuera con el tamaño que tiene. ¿Y si la versión portátil del Switch sería a lo mejor la pura pantalla? ¿La pura pantalla? Ajá. Pero entonces no te puede salir de tu casa. O sea, no... No, 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 o sea, que digamos, no, así como lo que dijiste ahorita de vamos a hacerlo, vamos a ver algo más portátil para el Street Pass, para lo que tú quieras. Ah, ok, ok, ok. Y llevo la pura pantalla como si fuera un celular, güey. Ah, ok. Imagínate que nada más te lleves un Joy-Con, güey. Imagínate que te lleves un Joy-Con nada más y ese tenga todas las capabilidades, así como que para agarrar el Street Pass de toda la gente que vayas pasando. Ajá. Tipo como el que hacen el de Pokémon Go, güey, que es así llamadita. Ah, ok, ya. Entonces, podría pasar también de algo para facilitar... Y el que se quede en la casa y se juega nomás con un Joy-Con en la verga. Sí, güey, que se chingue, que se compre otro. Pero sí hacerlo más portable todavía. Yo sé que ya es un Nintendo portable el Switch, pero sí realmente está medio difícil sacarlo. Sí, nada como el Tri-S. Sí, el Tri-S estaba increíble, güey. Sí, en el bolsillo del pantalón quedaba, güey. O sea... Está difícil sacarlo en tercer mundo. Sí, sí, pero bueno, eso lo merece. No, no, no estamos hablando de lo peligroso que puede ser sacarlo, si no me refiero a... Sí, el Switch ahorita, huevo, lo tienes que sacar con un... Con un caseito, un... Si lo sacas así solo, sin case o sin nada, también eres muy verguero, güey. Sí. Él es muy verguero. Lo traes bien verguero. Sí, probablemente lo traes bien verguero. Entonces sí, eso sí me gustaría mucho. Sí estaría chido. Algo que lo haga más portátil todavía. No sé qué, pero está medio cabrón. Sí estaría chido, sí. Sí, imagínate, güey. Ese va a ser el sonido. El nuevo, güey. El nuevo. Sí. Estaría con madre, güey, pero el problema es que hay que recordar que el Switch no es una pantalla nada más. Aunque bueno, los celulares también. Sí, los celulares también se doblan, güey. Sí, sí. De que se puede, se puede, güey. A lo mejor va a costar muy caro, güey. Sí, eso exactamente se doblan. Pero se puede, güey. Es que no necesariamente tiene que ser fault, o sea, fault completamente que se doble la pantalla. ¿Puede ser una pantalla de bisagra como el del 10? Sí, sí, sí. O también podría ser. No sabemos cómo lo pueden hacer, pero yo creo que hay... Los ingenieros saben qué pedo, güey. Hay muchas pantallas. No, pero si fuera... Imagínate el Switch. Si se doblara para acá, así... Así es mucho espacio el que se ahorra, güey. Sí, güey. Y los jacons queden los dos para enfrente, ¿no? No, y le puedes quitar los jacons también, o sea... Ah, es que insisto, como idea es increíble, güey, pero siento que eso es para el 2090, Kevin, no para ahora. No, no sabemos, güey. No sabemos. O sea, si me hace que está increíble. Yo no... Me encanta la idea, güey. Si hay una forma, a lo mejor, de poder utilizar el Switch sin la pantalla, a lo mejor sin jacons, y que te pueda llevar la pura pantalla a hacer así. Sí. Ah, pero no es chiste. No, pero ya que... Ya sin jacons. Está muy chido, pero como dice Fer, la verdad, las pantallas flexibles son muy nuevas. Es muy caro. Dudo mucho que la Nintendo se fleta a hacer pantallas flexibles. Sí se abarguen. No sabe hacer palancas, güey. Güey, nos están mandando cosas, güey. Cállate. No, pues los queremos mucho, pero sí es cierto. Pero no sé. Pero es ni cierto. Venga, salimos a mi mamá. Sí les ha fallado un poquito y creo que sería muy hipócrita de nuestra parte. Ya ellos mismos se ofrecieron a arreglarlos, güey. Sí, arreglarlos. Sería muy hipócrita de parte de todos decir que... Ignorar que no hiciste. Sí, güey, claro que... Por favor, güey. Si quieren, saquen el otro Switch igual, nada más arreglen las cosas. Y ya pasa. Es una cosa que yo iba a decir, por favor... ¿Palancas magnéticas? Materiales de calidad, güey, por favor. Por favor, porque no nada más pasó con la palanca. Con la patita de atrás... Sí, está. Conozco el... De todos los Switch que conozco, güey, he visto como... De 10 he visto 6 que ya no la tienen. Pues lo arreglaron con el OLED. Sí. Es un error de diseño, eso, güey. Es un error de diseño. Sí, pero los primeros salieron así. De los pinches... Era un plástico muy sencillo. O sea, sí se podía romper muy fácil. O sea, se lo daba a un morrito... A tu pinche control de Xbox le hemos puesto una verguiza y hasta hace poco lo arreglé. Sí, sí, la verdad es que sí se pasan de... Yo los sigo chupando bien, cabrón. Xbox está bien cabrón para la durabilidad de sus periféricos como tal, güey. Pero el Pro Controller también está... El Pro Controller es muy bueno, güey. El Switch en sí... No les ha tocado ver que se llene de hormigas adentro, güey. No, güey. Me ha tocado ver varios... ¿Por dónde lo metes, cabrón? Yo no tengo Pro Controller, pero me ha tocado ver como tres TikToks, güey. El transparente porque son las hormiguitas. Sí, se ven las hormigas adentro, güey. Y no de poquitas, güey. Se ve un hormiguero adentro. ¡Guau! Una ciudad adentro del pinche Pro Controller, güey. Está bien loco. Sí pasa, güey. Oye, muy bien. Me gustaría que también agregaran un Pro Controller a la cosa. Que venía incluido. Sí. Esa no va a pasar, güey. Veo más probable que la pantalla sea flexible, güey. Que le agreguen un control. Podría pasar... Te lo van a vender en 1672. Podría pasar, como le hemos dicho, que vendieran una versión de sobremesa en la que no fuera portátil. ¿Sabes qué? Versión de sobremesa con un control Pro. Se acabó. Y versión portátil. Imagínate, increíble, güey. O sea, ¿no le bajan el precio? Déjenmelo igual. Nomás ponganle un Pro Controller. Tan, tan, se acabó. Yo creo que estás pidiendo demasiado. Es demasiado, yo lo sé, güey. Pero pues cada quien sus necesidades, güey. Hay gente que juega Switch en su PC, güey. Cada quien sus necesidades. Mi necesidad es no levantarme de la sala, güey. Oigan, vamos a pasar rápido a los anuncios. Kevin, ¿dónde podemos venir a grabar, Leado? Pues nada más y nada menos que aquí, aquí mismo, en Noob. Aquí mismo. Aquí, güey. Ahorita palpín, chícalo. Oye, está bien rico, güey. Está bien rico. Importante mencionar que estamos laborando el día que no se debería laborar. El día del trabajo. El primero de mayo. El Nube Studio no descansa. En Nube Studio no dejamos de fabricar sueños, güey. Suena increíble, ¿no, güey? No, pero es la verdad. Ya saben, banditas, si se quieren aventar, ya conocimos personas que se vinieron a hacer algo. Sí, ya han venido para acá. Tu contenido. No pierdan la oportunidad. Vamos a acuerdos de podcast de videojuegos, ya no. Sí, eso ya no. Nada más hay uno aquí y ya, con ese es suficiente. Pero no, vénganse a hacer todo su contenido en multimedia, podcast, videos, puro audio, lo que usted les dé su chingada gana, pero aquí en Nube Studio. Échale para acá. Muy bien. Échale para acá. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenisitos. Tenis. Colvenzoides. Ya lo hemos dicho mucho. Compre, Colven. Deje ya descansar los míos porque sí les arriman la chica. Qué bueno. Oye, que hablamos ahí con tío Colven y hay sorpresas. Ya lo podemos decir, ¿no? Ya lo podemos decir. No, no lo voy a decir. No, no lo voy a decir. Ah, güey, sí. Ya lo vi. Ah, güey, sí, es cierto, eso sí. Es que yo pensé que le decías lo otro que nos comentó. Ah, no, no, güey. No, 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 no. Ok, este, chicos, para el que, este, no sepa qué son los Colven por estos tenis bien bonitos y hermosos, este, son unos tenis edición de NES y les tenemos una bonita y hermosa sorpresa. El tío Colven nos ha permitido hacer un segundo giveaway, este, para ustedes de otros tenis Colven, pero en esta ocasión, este, porque nos gusta el dinero, ¿no es cierto? No, es cierto. Porque aquí nos vamos. Están desuscribiendo, hijos de la verdad. No, este, para darle, este, un plus. El que tiene la hora, hace las reglas. Para darle un plus a la gente que nos está apoyando el día de hoy. A los reales. A los reales. A los reales. No, no, sí, tampoco son los reales, güey. No, los reales. Toda la raza. Los pudientes. Los reales pudientes. Esta giveaway va a ser exclusivo para miembros de nivel 2 para arriba. De nivel 2 para arriba. Increíble. De nivel 2 para arriba. Entonces, si tú te conviertes en miembro del canal de nivel 2 o de nivel 3, automáticamente estás participando en este giveaway. Este, no hemos indicado para cuándo les gusta. Una semana, ¿no? Sí, una semana. O sea, esta semana todavía te puedes suscribir. Tienen una semana, pampa. Al nivel 2 o 3. Sí, esto lo están viendo el lunes. Entonces, toda esa semana. Toda esa semana. Toda esa semana pueden suscribirse y hasta el otro podcast. Sí, hasta el otro podcast. O a lo mejor el miércoles en el live. En el live. Ok, como que ya lo anunciamos bien ahí en una publicación, pero ahorita ya lo comentamos, ¿va? Entonces, bienvenidos. Ya váyanse suscribiendo. Eso sí lo pueden hacer desde ya. Sí, sí lo pueden hacer desde ya. Los que ya están suscritos, no tienes que hacer nada. Nada más, este, ya lo vamos a anunciar el que ganó. Tienes que mantener tu suscripción. Ah, bueno. No lo sabían nada más, güey. No mames. Eso sí, eso sí. Sí, sí, sí. No se les olvide. Únanse. Además de que, pues, no solo eso. Ahora también más beneficios. Sí. Sí, lo que ya, si ya estás en nivel uno, ya quédate en el Doctopit. Miren lo que te están dando. Y está chido también porque reduces la posibilidad. Ah, por mucho, güey. No son tantos, ¿verdad? Es más fácil, güey. Como quisiera uno, pero la verdad, pues, está chido. Súmense al proyecto y además la posibilidad de ganarse. Unos coloresitos. Unos tenisitos. Habrá más sorpresas de este índole, güey. Más adelante. Para nuestros queridos miembros, así es que... Qué buen léxico tienes. Al día de hoy, sacaste las domingueras. Nos continuamos, chicos. Sí, ya no hay más, ¿no? ¿Eh? ¿Controles? No, ya. Bueno, el control del Nixi y sacamos uno del Nixi. El que guste comprarlo, ahí está el Nixi. Sí, muy bonito el control, ¿eh? Sí, está muy bonito. 10% de descuento. Este, las tarjetas ya las mencioné la vez pasada. Ya hay una de Charmander. Ey, sí, están bien bonitas, güey. Hay una de Charmander. A verlas aquí cerca. Que pueden ser lo que quieras, dijo ahorita. Sí, bonita. Puedes ser la Virgen de Guadalupe, así una... ¿Me puedes aventar un deck completo de pura... Sí, sí se puede. No mames. Puras energías. Esto no va a cabrar una mica, güey, de cartas. Pinche micota, güey. Pues si me llevo el Switch a todos lados, que no me lleve el pinche de aquí en la bolsa. Oye, muy bonitas, ¿eh? Son más grandes. Son más grandes, sí. Hice la primera versión, la hice más del exacto año, pero estaban muy chiquitas. Casi no se apreciaba. Les dije, bueno, vamos a hacer una versión un poquitito más grande que una carta. Este, y pues aquí están. Ya pueden entrar ahí a la página de Naircraft. O mandarnos ahí un mensajito ahí por... Un mensaje directo. Directo, sí. Ahí en Insta. Ahí los tienen, muchachos. Y pues, volvemos. Continuamos después de pequeña pausa comercial. Después de esta pausa comercial. Si le cambia. Hay que hacer eso ya. Este, regresamos con más funciones del Switch 2. Este, a algunos de ustedes les gustaría mencionar otra. O alguna función que de plano, ¿sabes qué? Pues ya quítala, güey. De plano, ya, güey. No sirve. Yo creo, güey, que es importante hablar de los Miss. Ok. Creo que si no le vas a echar las ganas que ameritan, quítalos a la verga, papi. La verdad, lo que sea cada quien, güey. Sobre todo si regresa Miver, si regresa Street Pass, sí tienes que hacer una rueda a los Miss. Sí, claro. Y Miss tienen que mejorar. Y meterle un remake completo, güey. Porque si le hace mucha falta, ya tienes desde el Wii, güey. Sí, cabrón, ya son más de 10 años utilizando las mismas posibilidades de mejorar, de modificar a tu Mi. Y además, también, si te das cuenta, en el Switch es dificilísimo ya encontrar dónde modificar al Mi, güey. O sea, ya, de plano, tiene demasiada relevancia. Entonces, todo bien. No les vas a echar huevos. Quítalos a la verga ya. O sea, no sirven para nada realmente. Sí, tienes razón, mi compa. Es verdad. Es que antes sí eran muy usados por los Miss. Para esas mamadas. Pero ahorita ya nadie los... Tú no perdías tiempo haciendo Miss pendejos, güey. Claro que sí, güey. Tengo un vergo. Tengo un vergo en el Wii, güey. No, güey. Puras pendejada. Que se ponían por semana un reto, ¿te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Estaba bien chido. Para diseñar uno, güey. Había unos súper creativos, güey. De madre. Estaban bien chidos. Estaba con madre. Estabas aventándote un tutorial en YouTube con lo que ando. Yo no lo descargo porque ya no lo tengo. Y luego, este... Estaban bien chidos. Y decía, ¿cómo ir armando tu George Arbinks con la nariz en calaverga? Sí, güey. Que los veías de lado y ya no era nada, güey. No era nada. Para plano. Sí. Sí, solo podías verlo de frente. Sí, güey. Y fíjate que de eso mismo está sufriendo Xbox. También tiene su versión de los avatars sin nadie los usa, güey. Pero no sé por qué lo tiene. También se me hace muy deficiente, eh. Claro, güey. Y está bien raro porque tiene dos versiones de esos avatars. Tienen una para... Creo que los del Xbox juegan para abajo y luego los del Xbox nuevo para arriba. Está bien raro, güey. Me hace muy deficiente. Está bien raro, güey. Tienen dos aplicaciones de eso. Yo creo que Nintendo está poniendo una gran oportunidad ahí porque podrías hacer esto, güey. Y aparte que te vendan ropita de Mario, güey. Ropita de skins, güey. Al mitomo yo le metí dinero, güey. Sí, güey. De a madre, güey. Claro que le compraría ropita, güey. Y por supuesto, mi mamá, ese... No, ¿sabes qué? ¿Compraste el Zelda? Sí, trae ropita de Zelda. Sí, güey. ¿Compraste ese? Sí, güey. Es increíble, hermano. Y no trae lootbooks, güey. No mames. Es increíble, güey. No, güey. Ya ves que te dan los puntos de platino. Sí, sí. Pagas para hacer. Nada más para hacer pinches íconos, güey. Dame para... Un fondo de pantalla que puedes cargar de Google Imagen, güey. Un fondo de pantalla que me gusta 100 y se lo paso a mis compas por WhatsApp. No me hagas mames, güey. No hagas eso, güey. ¡Eh, pendejo! Chetón. Pues es que pónganse las pilas y no los regales. Pero... No, sí, es cierto. Increíble. Qué chido. Sí, la verdad. Sí, una especie a lo mejor de Tamagotchi o algo así adentro, güey. O inclusive algo más parecido a Animal Crossing, güey. Que sea de Nintendo con puros mis... Estaría increíble, güey. Me da la pena de palo, güey. Y está raro porque... Véndeme un juego que sea de eso, güey. Y ya. Es que está raro lo que les iba a decir porque también desde el Wii para atrás, desde el Wii a lo mejor, sí sacaban muchos juegos de MIS, güey. Y ahora ya no sale nada de eso porque se murieron, güey. Y les iba bien también. Sí, de hecho no les iba nada mal, güey. Sí. Está raro. Y les iba muy bien, güey. Pues los pinches de todos los de Sports y ese rollo. Pues podrían usar los nuevos, hicieron unos nuevos para el Wii Sports, nuevos que salió. Estaban como que más padres los diseñitos. A lo mejor podrían usar esos nuevos, esos nuevos diseños que están un poquito más... A mí hizo raro que no pusieron los MIS normales ahí. Sí, hicieron unos nuevos. Pues es momento de renovar, sí. Sí, ocupan una renovación de los MIS. Para mí eso. Y otra cosa que también siento que deberían cambiar es la interfaz. Sí, mucho, güey. Sí, güey. A mí me gusta, es muy simple, pero... Es que está muy X, güey. Es excesivamente simple, güey. Es muy, muy simple, sí. Está bien que sea simple. Creo yo que soy partidario con los iPhone de las cosas así. Pero creo que se fueron al mame. Se fueron al mame. Sí, sí, está excesivamente simple, güey. Muy, muy, muy simple. Inclusive la eShop, güey, sí está medio de la verga, güey. O sea... Sí, es que la eShop es un navegador, ¿no? Es un navegador, güey. Sí, es un navegador y ya... Y está acá en la verga, sí se nota de volar. Sí, es el navegador, se mete en la web y ya nada más está navegando ahí. Sí, 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 es una descarga. La chingada, las de las otras consolas están mejor. Sí, sí está donde este. Sí, efectivamente. Hubo la del Wii, güey. La del Wii estaba bien chata. Rola, era la mamá. Rola. No, Rola. Una rola, güey. Ahora ni tiene rola, ¿verdad? No. No tiene rola ni el menú, hermano. Ni el menú tiene sonido, güey. Ni nada, güey. Tiene los soniditos bonitos, pero... Sí, pero cuando te mueves. Sí. El Play y el Xbox sí tienen un sonido de fondo, güey. Sí, como una... Un ruedito así como un sonido ambiente. Sí, una frecuencia. Un sonido ambiente. El Xbox tiene... Sí. A chinga. Sí, sí tiene un sonido ambiente. Sí, se escucha algo. ¿Una frecuencia? Yo lo juego en la audifunción y no lo escucho. Sí. Porque no estás vibrando bien, güey. No estás vibrando muy bajo, güey. No se escucha tu frecuencia. Sí. Según yo sí tiene. Pero estaría muy chido. Sí, el menú. Pues es lo que dijimos hace rato. Le falta un mejor interfaz, mejor menú en general desde la plataforma hasta el online. Es que, güey, es Nintendo, güey. Es que es Nintendo, güey. Nintendo casi siempre se diferenciaba por tener más alma, güey. Que las cosas se veían más animadas. Por lo del Wii U, güey, está bien chida, güey. La pinche interfaz. Está bien bonita. Las bolitas, güey. La tele veías a toda la plaza ahí de que la pinche raza ahí. Y se fueron al minimalismo por completo. Los pinches cuadros así. Qué chingados, güey. Qué hueva te da. Está muy... Qué chida, güey. Sí, está muy apagado. Sí. Porque en el Wii U yo sí me acuerdo que a veces lo prendía y me ponía a ver a ver qué había ahí. En los monillos, sí. Y a veces te pasaban los pods del Miiverse. Sí. Y te salían ahí de que gente comentaba. Y ahorita, pues, no. Nada más lo prendes y pues te vas al juego y ya. Se chingó, güey. Sí. Sí le hace falta mucho... Demasiada simple. Vida. Vida. Falta vida. Sí. Pero yo creo que sería de lo... Ya, güey. ¿Qué más te gustaría? Ya, nada, güey. Más pilas. Pues más pilas. Lo normal. Es importante. Es importante. Más batería. Más posibilidades de que explote y te mate. Ahora sí, güey. Por ejemplo. Ahora sí. Ya, que valga. Oigan, yo quería hablar un poquito más también de qué son los juegos que quieren, güey, para el inicio, güey. Exactamente. ¿Qué juegos quieres de apertura? Creo que ya había escuchado que ya ahorita el Switch ya está listo, güey, para shippear y todo. Nada más están esperando los juegos que se están tardando un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que quieren para los pinches juegos de introducción para el... Mario Kart 9 y Animal Crossing, ya lo dije. No mames. Esos dos. Con eso tienes para partirle la mano al internet. Pero, ¿y Metroid? ¿Dónde me dejas Metroid? Pero de lanzamiento ni les va a... Ellos no venden nada a Metroid. No sé. Creo que si le dan toda otra estructura nueva, podrían motivar a la gente que si tienes tu consola y es de los únicos juegos que hay y se ve chido, pues le da la oportunidad. Pues puede ser. Si le das un... Si sacas un muy buen trailer... Tenemos que pensar en algo. Doblado al español. Es más, tírale muy Zelda. O sea, un Metroid. Doblado al español, güey. Con rolaje, güey. Un Metroid. Que le vayan a poner Metroid, güey. No, no, no. Quiero mis regalías, güey. En español latino. Como cambiaron el irule, güey. Nos vamos a cagar de risa el día que lo pongan en latino y si digan Mitro. Estaría verguísimo. Estaría un perdón de todos, hijos de la verga. Estaría verguísimo, güey. Un pinche Harmon Hall todo. Muy verga. Sí, bueno, si hay mucho detrás que no creo, podrían darle un marketing así muy parecido con lo que hicieron con Zelda. Este, de meterle una producción tripla increíble, meterle toda la feria en el doblaje, voces. Tienes que pensar en algo que probablemente a Nintendo jamás le ha pasado con un lanzamiento de consola. Y es el hecho de que tiene mucha gente esperando el Switch 2. Sí. A diferencia de otros años. Todas las consolas de Nintendo eran muy esperadas, pero nunca como el Switch 2. Sí. El Switch 2 tiene las expectativas de la gente ahorita hasta su puta madre creen que va a bajar Jesús y se los va a dar en la mano, güey. Porque están esperando que sea una mega consola, ¿verdad? Es lo mínimo que espero. Le están esperando una gran consola, cosa que realmente no es... Es difícil, güey. Es muy difícil. La gente se va a quejar, ¿sí o no? Sí. Entonces... Van con las expectativas altísimas. Sí, güey. Entonces, teniendo la posibilidad de que muchísima más gente va a comprar tu juego, teniendo un catálogo un poquito más pequeño, podrías orientar a la gente a darle una entrada a Metroid muy cabrona, güey. Sí. Ya a veces lo quiero decir bien y me acuerdo yo así como ahorita de Metroid. Sí. Que también que vengan con... ¿Cómo se dice? Con juegos de otros... ¿De otros desarrolladores? De otros desarrolladores que... Pues eso pasa. ¿Pokémon, güey? No, no, no. O sea... O sea, Trip Party o Ubisoft. Trip Party, cosas así. Pero que ya... ¿Qué dices? Esto no podía estar en el Switch. Eso sí va a pasar. Porque el Switch explotaba y ahora sí. Pinche... Sí, eso sí va a pasar. Pasó en otros, recuerdo. Recuerdo el Switch empezó con Skyrim, ¿te acuerdas? Sí. Si te puso Skyrim. Sí, traía Skyrim. El Wii U, me acuerdo que empezó con los Assassin's Creed 3. Traía Assassin's Creed 3. Por ejemplo, que te pongan pinche... ¿Cómo se llama? Skyrim otra vez, güey. No. Skyrim por... Te pasas, hijos de la verdad. Siempre es una buena oportunidad para volver a comprarlo. Esa huevo, güey. Va a salir. Resident 4, güey. Por ejemplo, que te pongan Resident... Que te pongan el remake de Resident 4, por ejemplo. Ajá. El remake. El del ring, güey, por ejemplo. Imagínate esto, güey. Baldur, güey. Imagínate. El TOS. El TOS. Sale con GTA 6, güey. A la verdad. A la verdad. Pero todavía no pasa. Explota el mundo, güey. ¿Y el Switch? ¿Y el Switch también? ¿Y la consola? Pero GTA 6 todavía falta, todavía ni sale para acá. Pero sale en el otro año los dos. En el año 95, sí, güey. O sí, pero no va a salir a principios, güey. ¿Quién sabe? Sería una locura, güey. No. O sea... O sea, que en el tráiler venga de que hay un pequeño snip del pinche GTA 6 en el Switch 2. O sea, en ventas para los dos es una locura, güey. No, si se va para arriba ese pedo, güey. Sí, pero para los dos, güey. Le das a la gente la posibilidad de poder jugar GTA 6 en la consola cagando. Te fue, güey, a la mierda, güey. Las posibilidades. Literalmente. Literal. Empecemos antes, güey, con los saludos. Porque son más, ¿no? Dijiste, Kang. Sí, son muchos. La verdad es que sí, sí podríamos empezar. Solo habrá unos cuantos afortunados que leeremos sus saludos. ¿Algo más que quieran agregar? Este, pues muy emocionado. Ojalá. Dejen sus rumores en sus comentarios. Sí, déjen sus rumores. O no solo los rumores, más bien lo que quisieran. La chaqueta. Si está muy chida, güey. Dejen su chaqueta ahí. Creo que sería la primera vez que me voy a fletar así ser early adopter. O sea, así, tarjetazos. Sí. Papá. Porque... ¿Te das cuenta? Para probarlo, güey. Sí, para probarlo. No, más que para probarlo y también tenerla aquí y luego luego, güey. Aquí tenerla. No la va a mandar, güey. No la va a mandar. Ay, 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 ay. No te va a mandar, ¿verdad que sí? Sí, chutarquetazo. ¿Cuánto va a costar aquí? No lo mando, güey. 12. Ah, bueno, bueno, bueno. 12 bolas. Sí, unos 12, 13. 12. Vamos a mandar por ahí. Sí, sí, sí. Yo creo que 10. El Switch salió en 10, ¿no? Sí. El Switch. La de Sobrevenza. Salió en 10. Salió como en 7, ¿no? Aquí creo que salió en 10. No, salió en 10 al principio. No, ya fue bajando, sí. Fue bajando. Sí me acuerdo. Qué pendejo, güey, que lo compré muy pronto, como quiera, contigo, güey. Sí, sí lo compré muy pronto. Pero lo compraron en el Gabacho, ¿no? No, lo compremos acá. No. Pero sí metimos unas turbopromociones en pasas de verga. Sí, nos salió como en 8, ¿no? Este vato metió un paro. Sí, nos salió como en 8,000. Con una tarjeta que tenía una promo y en pinche... Y ahorita ya está como a 5,000 pesos. Sí, güey. El OLED. Sí, ya es diferente. Pero es 1.1, pa. Pero saliendo... Y yo creo que sí unos 11 o 12, güey. Mira, Nintendo. Sí, va a andar por ahí. No nos lo mandes. Danos la oportunidad de... O sea, véndenoslo sin posibilidad de perder la oportunidad de comprarlo porque seguro no va a haber en ningún lugar, güey. Se va a agotar en Amazon en todas las dos a la verga. Se va a caer Amazon ese día, güey. Te lo pagamos, pero manda. A la verga. Sí. Está muy chido. Pero bueno. Te damos por concluido el tema. Solo los reales se van a quedar para los saludos. Muy bien, muy bien. Oigan, déjame ver los saludos. Por cierto, creo que aquí hay un mensaje de... ¿De quién? Alguien que está cobrando algo. Ah, es tu mamá. Ah, mi mamá. Ah, tu mamá. Y se acomoda. Se pone derecho a... Ya acordé. Ya acordé. Ah, que se te olvidó tender la ropa, güey. Sí. Ya ni vivo con mi mamá. Pero le estabas ayudando. Pero no la atendiste, güey. Evelyn le dijo. Se borra vos. No, este... Me comentan algo de Fer y Alex, porque la vez pasada comentábamos ahí... Ya me había regañado yo. Que no tendió la ropa Fer, güey. No, este... Vamos a poner un poquito... La vez pasada comentamos un poquito de las situaciones que estaban batallando. Claro, claro. Entonces hubo varios comentarios de la gente apoyando. Entonces comenta algo aquí la mamá. Dice, Alex y Fer, les mando un abrazo. Y mis oraciones no pierdan el sentido del humor tan bonito que los caracteriza. Muchas, muchas, muchas gracias. Sí, porque ahí en el like de aquí comentamos hay unas cositas y así, ¿no? Qué lindo. Un abrazo. Mucho, muchas gracias a los que tenemos aquí un mensaje de audio. Muchos buenos. Buenas, buenas. Pues nada más. Ya tenía rato de mandar saludos. Creo que para cuando estén escuchando este audio ya se habrá estrenado la serie de Knuckles. Ah, no. Y de lo que platicaban de X-Men. X-Men 97, para quienes lo han visto, recordadísima. Joder, en estos días yo he estado jugando Dead Cells, que es un juego que tenía rato de ganas. Y vaya a lo adictivo que es. Aparte me encanta como es una especie de oda, no solo de los videojuegos, sino como de los juegos indies. Pues nada, igual quería platicarles y quería compartir que conseguí el trabajo que quería. De hecho, a partir de ahora voy a estar viajando tal vez por toda Latinoamérica y pues asegurando que iré escuchando el kick-castle. ¡Eh, güey! Felicidades. Cuando vengas a Monterrey, pues nos traes algo. Lo que sea, güey. Nos invitas a comer. Sí, güey. Se cortó y este ya no se despidió. O sea, es el trabajo que quería. De hecho, a partir de ahora voy a estar viajando tal vez por toda Latinoamérica. Ya nos dijiste, güey. Y pues se va a ir escuchando el kick-castle. Entonces, güey, me acompañarán a recorrer el mundo. Pero no dijo su nombre. Sí, hasta ahí lo cortó. No se despidió. Saludos, bro. Saludos. Qué chido, güey. ¿No dijo su nombre o sí? No. No, güey. ¿Quién eres, güey? No, güey. Vamos a ver. Bueno, sí sabemos nosotros, pero la gente... Si no lo dijo, pues no sabemos. No podemos ventilarlo. Pero saludos a ti, hermano. Muchísimas gracias por vernos. Felicidades por tu nuevo trabajo. Y buen juego, Dead Cells. Gran juego, Dead Cells. Ya es suficiente. Ya es suficiente, pero está bien. Es buen juego. ¿Qué tal, hermanos? Buen día. Soy Eric Alg. Así dijo su nombre. Saludos, Eric. Sí, tuve el placer de conocerlos en la primera noche de Nintendo en Café Ambre, que está debajo del estudio. Fun fact, soy el que Ángel sacó en la segunda ronda del turno de Smash. Ah, qué ojete. Qué bárbaro. Y también sacó a mi esposa, güey. Dígame tú, güey. O sea, armó un torneo para quedar casi siempre el ganador. No, no. No, no. No, no. Qué bueno que lo sacaron. Sí, qué bueno, güey. Bueno, dice... Bueno, dice... Simplemente pasaba a saludarlos porque tenía, desde que abrieron el WhatsApp, que quería mandarles un saludo, pero no lo había podido hacer hasta hoy. Les propongo un tema para el podcast. A ver. No sé si quieran decirlo en voz alta o no. A ver, lo voy a leer primero y ahorita les digo, no voy a hacer una cochinada, güey. ¿Prasas legendarias o memorables en los videojuegos? Está chido. Ok. Tipo que la princesa se encuentra en otro castillo o alguna con datos curiosos. Está chido, como quotes, ¿no? Hablar de quotes. Como Dual Barrel Roll. También es de chido. Y dice... Y pues era todo. Qué bueno que mi primer saludo venga con propuesta. Nuevamente un saludo a todos y excelente trabajo el que están haciendo. Muchas gracias, güey. No solo con el podcast, sino con todo el canal. Muchas gracias. Saludos a Eric. Saludos a Eric. A ver cuando nos vemos otra vez. Sí, güey. Sí. Ajá. Saludos, bro. Saludos, Inés. Pasamos otro. Muy bien, pasamos otro. Este es un mensaje de... Sí se dieron cuenta que leo muy bien. En primero y de primaria me iba muy bien. ¿En neta? ¿En una oratoria? En una oratoria, sí. ¿En una oratoria? Ah, ¿en neta? Ay, perro. Está... Pues... Yo me trababa todo, güey. Sí. Todavía, hermano. Todavía me trababa. Sí pasa todavía. Pero tienes muy bonita voz, güey. En el comercial que hiciste, güey. Pero me trababa todo. Corté todo lo trabado. Sí, ya sé. Yo sé que... Me tardé. Grabé como una hora y fueron... Se quedó... Pero afortunadamente editas con madre. Otra virtud. Otra virtud, güey. Wow. Voy a pasar otro de audio, muchachos. A ver. Buenas tardes, chicos. Aquí me mando un audio nuevamente. Soy Román. Ya saben. Ya soy miembro del canal. Aquí apoyando en lo más que se pueda. Y tuve que mandarles este audio porque estaba viendo su capítulo anterior de Analizando a los Villanos. Y me he agradecido mucho en la parte de Sephirón. Que tuve que pausar el video y buscar ese video. Estuvo muy gracioso. Y afortunadamente el algoritmo me recomendó más videos suyos. Me apareció la reacción de Banjo. Y la verdad, qué bonita reacción. La euforia, el entusiasmo, la alegría. Todos estaban orgasmiados, güey. Sí. Y pensar cómo quedó el piso en ese anuncio. Qué bonito, güey. La felicidad de todos. La verdad, me alegró mucho su reacción. Deberían de seguir haciendo eso cuando salgan más juegos. Sí. Y pues nada. Les mando saludar. Espero que todos estén muy bien. Mis mejores deseos. Que tengan un excelente fin de semana. Y solo les quería compartir eso. Ya. Por cierto, a la bandita que está escuchando. No se les olvide usar el código YICAS en NYXI. Es. En Colven. Y visiten Ope Studio. Por lo menos es todo. Un saludo. Sí, güey. Pa' que dimos los comerciales y los dioses, güey. Nos hubiéramos esperado, güey. Sí. Un abrazo. Un abrazo. Y nos mandó un meme rápido. Dice el Ridley mecánico. Dijo que dijo Kevin. Está muy bueno. Es un Ridley. Este. En un taller, güey. Un Ridley en un taller, güey. El mecánico. Sí, es que Kevin dijo. No, es que el Ridley ahorra es mecánico, güey. Mucho Ridley. Está arreglando carro, güey. Está bueno, güey. Momazo, güey. Muchas gracias. Muchas gracias. Y la cortinilla. Hablando de la cortinilla del podcast anterior, Ángel la hizo para Fer y para mí, güey. Sí. La hizo. Completamente, güey. No vienen ojetes. Sí. Saludos a buen Jerry. Saludos a buen Jerry. Voz de la razón. Mi compadre. Saludos a buen Jerry. Voz de la razón, así es. A ver. Equivocadas. ¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes, noches, dependiendo la hora que estén oyendo este audio. ¡Eh! Pues, nada, aquí mandando mi saludo. Yo soy de la Ciudad de México, de la CDMX. Pues nada, solamente quisiera decirles, yo llevo muy poco oyéndolos. Una, por lo menos hace un anito, conocí, los conocí por el podcast de Los Crushes, y ya sabemos que Kevin es bien furro, porque le gustan cosas raras. Y, pues nada, mi pregunta aquí sería, si ya vieron la serie del cuncles. Y saber, ¿qué tal, qué les pareció? Si está muy loca. Se ha echado un stream hablando de ella. Quiero destrozarla por completo, porque al principio no es para todos, es lo que están diciendo. ¿Qué cuncles? Que sigan haciendo podcast, que están muy graciosos, también cuando no tienen tema, son muy cagados. Y nada, les deseo que les siga yendo bien. Muchas gracias. Me da mucha risa que la gente ahora le dice cuncles. ¿El cuncles? El cuncles se quedó ya, güey. Todo gracias a ti, güey. Todo gracias a mí, güey. Se quedó al cuncles. El cuncles, no le he visto, pero pues dicen que está bien. Sí, ya te digo que ya fueron varios. Yo creo que sí hay que hacerle algún podcast ahí. El cuncles, el puños, el puñetas. El puñetas, sí. Mi carnal. Oye, a mí no me gustó. Yo sí pensé que iba a ser la voz de Luisito otra vez. Ah, ¿qué onda? La cambiaron. Pero fue en el... Solo fue en la serie. Me imagino que en la película. Porque parece un señor, güey. Es que es la voz de la serie de los noventas, ¿cuándo fue eso? Es la voz de... Se escucha viejito. Sí se parece un poquito. No, se oye como si hubiera crecido, güey. El pedo es que sí me acostumbré a verlo con... Pero Sonic siempre tiene voz de cool. Sí, esta vez sí se escucha. Sí, está curiosa. Pero sí me recuerda mucho la vocecilla cuando estaba chiquito en esa serie. Pero aún así como que no le va, güey. ¿Dónde le va? A ese Sonic no le va. De seguro Luisito... Pero sale... Seguramente sale en el primer capítulo. Todas las series de Knuckles. O sea, nada más fue esto tantito. Y ya en la película yo creo que va a ser Luisito otra vez, güey. Porque seguramente cobraba a un vergo por ir a hacer unas pinches frases. Y dijo, no, la verga. Y se va a chingar a su madre. Sí, sí, sí. Oye, este... Saludos a Luisito. ¿Viste? ¿No viste el Princess Persia este que están haciendo los de Dead Cells, güey? ¿No lo viste? Ah... No lo viste, hermano. No lo viste, hermano. Te va a gustar. Cabrón, güey. La gente de Dead Cells... Está haciendo un Princess Persia. No te mames. Sí, güey. Y sacaron un tráiler y se ve impecable, güey. Se ve bien pasa de lanzas. Sí, güey. Qué rico, güey. Está bien chido, güey. Qué bonito, güey. Sí, como que les dio la licencia de Ubisoft. Está bien chido. Qué padre, güey. No mames. Va a estar increíble. Se ve bien bonito, güey. Ya desde ahorita te puedo asegurar que va a estar increíble, güey. Sí, se ve muy bien, güey. Dead Cells es un gran Princess Persia, güey. Sí, sí. Se va a quedar muy bien, güey, la verdad. Sí, de por sí, el último. Se ve bien bonito. No tiene la chance de jugar a Unifer. Dicen que está bueno también. El otro, el nuevo, el Princess Persia nuevo está muy bueno también. Está muy bueno. Se ve bien, cabrón, güey. Sí, se ve muy bueno. Pasamos a el último saludo, muchachos. Saludos, hermanos de Geekers. Aquí reviviendo la experiencia con Skyward Sword. Un abrazo para todos, en especial a Fecho de Lickie. Esperando que la situación familiar se mejore pronto. A mí me tocó vivir algo parecido con mi madre. Ánimo a salud. Saludos. Saluditos. Me mamé mandando el saludo mientras graban, así que no espero que salga en este podcast. Sí, 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 sí. Puedo todos, este, mi nombre es Kevin Campos. Ah, es Kevin. Ahorita creo que andaba en el... El del chalchichón. Ah, es el del chalchichón. Ah, es el del chalchichón. Saludos, ser canso, ser canso de entrar, amigo. Muchas, muchas gracias, Kevin. Muchas gracias por los buenos deseos. Mandó una foto jugando Skyward Sword, no me entiendo. Ay, yo pensaba que el del chalchichón era muy triste. Menos mal. Menos mal. Sí, mandó una foto y ya es todo, muchachos. Es todo. Es todo. Bueno, mandó una foto, el de Colvin, pero eso no es de ustedes. Chingada. Ya, ok. Nos quedaron dos minutos, güey. Podemos decir más. Quiero tomar las fotos. Pues Colvin, Colvin ya pagó, ¿eh? Ah, bueno. La valió, barrio. ¡Compre Colvin! Siga comprando para que ganemos dinero. Yo soy transparente. Transparencia está todo, güey. Chinga su madre, ¿no? Sí, también. Tienen que entender que este pedo se tiene que pagar de una manera, güey. Sí. Saludos a Tío Colvin. ¿Cuánto, cuánto? Bueno, tampoco tan transparente, ¿no? Pero ya pagar. Pero más transparente que... Aquí está. Bueno, bien. Tenemos todavía tiempo, güey. ¿Por quién van a votar, güey? Estas elecciones. No, nada. Una vez, güey, una vez. A ver. ¿Por quién? Yo no sé, güey. No sé. ¿Ya nos dijo este vato en el stream? Sí lo dijo, güey. Ahorita hicimos el stream y tuve que decirlo. No, dije que estoy entre dos. Se lo vendió. Se lo compraron. Nada más te voy a decir que dijo algo muy misógino. ¿Por quién crees que va a votar esto? No, no dije eso. No, por el único nombre que hay, dijo el vato. No se crean, Rafa. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No. De hecho, comenté dos. Comenté uno y otro. Y dije, estoy entre esos dos. Pues la canción de Maynes está increíble, güey. Ya viste que va a salir un anime, güey, de Maynes. No mames. Sí, está ahí por el tic. Trae muy buena publicidad, güey. Trae muy buena publicidad. Y muy buen asesor de imagen, lo sabe, güey. No voten por nadie, a la verdad. No vayan, es una porquería. No, no es cierto. Ejercan su derecho al voto, pero no le digan a quién por quién van a votar. No les hagan caso. Sí, güey. Si alguna campaña quiere apoyar. Sí, sí es cierto. Eso sí es cierto, güey. Sí nos vendemos. Si tú quieres este espacio, este minuto y medio que queda aquí, güey, adelante. Que vía perfecto, güey. No te preocupes, güey. Votamos por el que tú nos digas. En el ending, la rola de Magnus, no, ya no la dejamos de salir. Empieza movimiento naranja, así. Todo naranja. Vámonos a la verga, porque estamos siendo por tu mamá. Y en el otro podcast todos venimos con pedir naranja, lo tiene raro. ¿Por qué? ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe? Las luces estas, ¿no? Las luces estas, Fosfot, fosfot, fosfot. Vámonos. Vámonos a los chingados. Bye, bye. Eso es lo que pasa cuando nos queda tiempo, güey. Ya no, por favor, mánden más saludos. Vámonos. Adiós. Bye. Bye, bye. Sobre eso Acai neon ga 映ur Gara su goši ni ni toけて yuku Siuuden shibuya no bilo wa Mala uki sara sara nai wa Kaki keishite music Garemen no moji ni Oshiru shizuku ga koko lo ni jima se lo Kira yi kira meku yoru no way ni Kira yi kira meku yoru no way ni Kira yi no ni utsu akashi So, me haza mekara Kuro kuro no nako Sashikonu hikari Saishisa de Yureした kara atono ai Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video.